Compuse una vieja canción, le puse tu nombre Creo que hablábamos de amor o de sexo en el coche La ventanilla con bajo, tú y yo, solo yo Hicimos solao, solao, solao De tu cama al cielo, tu cara y tu pelo Cambiaría la fama, todo mi dinero Por quererte duro, al pelo Por tener tu culo sobre mi pijama nuevo Cariño, te extraño, los años hacen siglos Tú sigues cambiando y yo sigo siendo el mismo Mi cueva de las mil maravillas, arena y oro Nunca quise tres deseos, contigo lo tuve todo Contigo lo tuve todo, pero nada real Todo fue como un sueño y tuve que despertar Todo es una mentira Tus últimas palabras fueron que me querías Otra promesa incumplida Otra noche que no duermo Otra noche que me sobra el tiempo Otra noche que no duermo Otra noche solo que la puta pesada ya me suelgo Otra noche que no duermo Otra noche que no duermo No me alegro, no entiendo por qué sonrío Pensaba que la conocía y conocí a otro tío No puedo pretender quedarme con lo que no es mío Esta noche salgo y me busco otro lío Con lo mío, como yo me lío Con lo que confío Me he cansado en los problemas de los voceríos Ya no soy un crío Desde que no estamos me he vuelto más frío Desde que no estamos me he vuelto más frío Aunque te echo de menos yo ya no me fío Si me quieres no te olvido Otra noche más que no me quedo dormido De nuevo solo llorando por tu amor estoy Guardando las cosas en el cajón, lady Sal de mi cabeza por favor, baby Me están matando esta obsesión que tengo por ti Estoy cambiando el enfoque No somos los que fuimos, somos dos que Ya ni se miran por qué Tú y yo solo somos losers Wow Y no me quiero ahora si no me quisiste broken, nena Sigo cayendo de la misma manera Y eso me desespera Mi cueva de las mil maravillas, arena y oro Nunca quise tres deseos, contigo lo tuve todo Contigo lo tuve todo, pero nada real Todo fue como un sueño y tuve que despertar Todo es una mentira Tus últimas palabras fueron que me querías Otra promesa incumplida Otra noche que no duermo Otra noche que me sobra el tiempo Otra noche que no duermo Otra noche en serio con la puta pesadilla Otra noche que no duermo 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 Otra noche que no duermo